Chicas, me van a ver con este mismo maquillaje en otro video También de organizando mi maleta que la van a ver en mi canal principal Pero quise grabar esta intro así super like Estaba grabando este maquillaje, miren, me puse una peluca Porque este video va a ser tipo vlog Si, le voy a estar mostrando como voy a estar organizando la maleta de mis niños Para irnos de viaje en estas vacaciones Así, estamos super emocionados Cuando ustedes vean este video, ya nosotros vamos a estar en la ciudad de Nueva York Así que estamos super, pero super emocionados Ustedes han visto que en este mes casi no les he subido videos, vlogs Y es porque he estado super ocupada con este viaje Y no quería, o sea, no quería como comentar nada por adelantado Así que quería hacerlo ya en el momento que nosotros estemos ya allá en Nueva York Porque, no sé, yo soy super así Yo soy de las que dicen que si uno habla por adelantado las cosas no se dan bien Entonces yo quería que todo saliera super perfecto para mis niños y para nosotros Porque va a ser un viaje de vacaciones en familia Así que yo espero que cuando ustedes vean este vlog ya nosotros vamos a estar en Nueva York Así que les recomiendo que pasen por mi Instagram Porque por ahí voy a estar subiendo muchísima pero muchísima historia Para tenerla al tanto de todo lo que está pasando con nosotros en estas vacaciones Que se los voy a estar dejando por aquí Y si eres nueva no olvides suscribirte Porque de esta manera no se van a perder absolutamente nada De los videos que voy a estar subiendo Que van a estar super, super interesantes Yo sé que a ustedes les encanta muchísimo la decoración Y vamos a ir para todas las tiendas de que... Así, que venden decoraciones Pero sin salirme del tema que es Cómo voy a estar organizando la maleta de mis niños Vamos a continuar con este videito que les voy a dejar los clips ahora mismo De cómo yo organizo la maleta de mis niños Que está super, pero super buena la idea Si eres nueva no olvides suscribirte, regalarme un like Y también de compartir este video con todas sus amigas Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video Bye Y bueno chicas vamos a comenzar Lo que voy a hacer es que yo voy a armar los outfits de los niños por día Entonces lo que hago es lo siguiente Ya que tengo mis outfits elegidos Entonces lo voy a doblar los ticheros Los polochecitos de los niños Pues yo lo doblo de esta manera Así como haciendo algunos rollitos Y también voy a estar doblando de esta misma manera Lo que va a ser el pantalón En este caso este va a ser el outfit del primer día De mi bebé o de mi niño Adriel Así que voy a estar haciendo exactamente lo mismo Con mi hijo Bradiel Y también ya así Pero van a ser para todos, todos los días Aquí ya tengo el primer outfit Así que lo siguiente que hago es que voy a estar utilizando Una bolsita plástica o de esa bolsita Ziploc Entonces lo voy a estar agregando el nombre Yo lo hice con un tape Pero si tienes de esos stickers que puedes escribir Mucho mejor porque se va a ver más bonito Pero yo en este caso no tenía Así que lo hice así súper práctico Y entonces voy a estar agregando la ropa Entonces como es de él para el primer día Yo la voy a poner en la maleta Pero en la parte de arriba Para que poder encontrarla todavía muchísimo más fácil Como estas bolsitas no son muy buenas Pues yo lo voy a doblar de esta siguiente manera Y después lo voy a poner en un pedacito de tape Y ya va a estar listo Y ahora le voy a estar mostrando Todos los outfits que ya tiene En algunos días Yo agregué en la bolsita Dos días juntos Y así sucesivamente Y aquí tengo lo que son las pijamas Y tengo dos días juntos Como les dije anteriormente Que agregué en algunas ropitas Dos días juntos Y para los zapatos Pues le llevo esta botita Y ellos llevan unos tenis puestos Así que pues lo pongo en una bolsita plástica De la siguiente manera Ahora para los medicamentos Voy a estar llevando poquito medicamento Solamente le voy a estar llevando Lo que va a ser un acetaminofén Voy a estar llevando esta cremita Que es para la piel Para Adriel que la necesita Esta es la cremita Para el pamper Para el lian Y esta crema que ven aquí Que estoy poniendo ahora mismo Estas son las que utiliza Adriel para la piel Como ustedes saben Que Adriel tiene problema de alergia Pues necesito llevarme su medicamento Para poder seguir el tratamiento Entonces también voy a estar llevando Mentol Pastilla de tramidón para la anuncia Un bobo extra Por si acaso Y lianmela por lo menos Para que juegue Porque el día no utiliza bobo Pero si me lo llevo También voy a estar llevando Alcacerse Y curitas En caso de que los niños Se corten En cualquier momentico Ustedes saben Entonces Para poder llevar Todos esos medicamentos Hay algunos que llevan Receta médica Así que no podemos viajar Sin llevar las recetas Así que me llevo Todas mis recetas En originales O si tengo la copia Me llevo la copia Y también otra cosa que hago Es que me llevo La factura de la farmacia Donde compré los medicamentos Solamente es por seguridad Lo pongo en una bolsita plástica Absolutamente todo Y lo voy a poner En la parte de arriba De la maleta Porque en caso De que me abran la maleta Lo van a ver Muy fácilmente Ahora Para los Sus utensilios Y sus cremas Voy a estar llevando Poquita Solamente voy a estar Llevando la crema De Lian El aceitico También para Lian Una crema Para Adriel Y una crema Para Bradiel Además de eso También voy a estar Llevando Hisopos Y creo que Por último Una Es un spray Para el Para el sol Así para que no se quemen Los niños Esas son todas Las cositas Que voy a estar llevando Así que ellos Van a estar utilizando Y ahora Llegó el momento De agregar Absolutamente Todo en la maleta Pues lo primero Que voy a hacer Es que voy a agregar Dos sabanitas De Lian Como a mi no me gusta Ponerlo en sabana Así limpia Sino que me gusta Ponerlo en una sabanita De Lian Y después Con la otra La voy a arropar Así que voy a poner Dos sabanitas Abajo Y después Lo que decidí Al final Fue que voy a estar Agregando Toda la ropa De los niños Más pequeños En una sola maleta Grande Y entonces Ya que tengo Todas mis bolsitas Por día O por cada dos días Pues lo que hago Es que voy a ir Agregando Todas mis bolsitas Así Dependiendo Ahí en un lado Cabe uno En otro Así pongo la otra Y así sucesivamente Hasta que termine Con toda Hay algunos días Que No creo que no le dije Que puse bolsita Que son dos días Y es que Por ejemplo Van a utilizar El mismo pantalón Pero con poloche diferente Y por eso Son dos días Diferentes Por eso Porque van a utilizar El mismo pantalón Entonces Ya aquí tengo Todas mis bolsitas Lo que voy ahora A empacar O a guardar Mejor dicho Es Lo que son Los medicamentos Ahí Miren ahí Donde guarde los medicamentos Recuerden siempre En la parte de arriba Para que sea fácil Encontrarlo Al momento de que Te abran la maleta En caso de No siempre pasa Pero siempre es Por seguridad Entonces Los zapatos También los voy a estar Poniendo en esa parte Pues le decía Que la ropa La voy organizando Como están por día Los días Como uno Dos y tres Van en la parte De arriba Que creo que No se lo llegué a decir Pero sí Ahora Se lo retomo Para que lo sepan Y pues bien Ahí entonces Puse ya todos los zapatos Y después Lo que voy a hacer Es que voy a cerrar Esa parte ahí Acomodo absolutamente Todo bien Porque todo cabe Excelentemente Bien Perfecto Y ya por último Voy a agregar Esa bolsita Que ven aquí Pero esto es un bulto Que puedes agregar 50 libras Así que eso es lo que Nosotros hacemos Solamente llevamos Dos maletas Y de allá para acá Traemos dos bultos Que tenemos dos Y ya si no tenemos Que pagar maleta extra En caso de que tengamos Que llevar Para poder traer regalitos Para el momento del avión Pues yo le compré A los niños Una mochila O sea Para cada uno Entonces son iguales Los dibujos Lo único diferente Que tienen Es el zipper Que tienen un color diferente Para que lo puedan diferenciar Y como está de moda La película De Toy Story Bueno pues Le compré esta Y aquí Lo que le voy a echar Va a ser lo siguiente Un libro Para dibujar Este va a ser un libro Que es para colorear Tiene diferente Como yo le gustan mucho Los carritos Y también Le compré Unos colores Entonces ellos Si estaban aburridos En el momento Que estaban en el avión Pues pueden ponerse A pintar También se van a llevar Su tablet Con unos audífonos Los audífonos Todavía no los he comprado Pero también va eso Le hice Una bolsita De snack Que básicamente Trae poquitas cosas Una papita Una galletita Oreo Un chocolate Y mentas Y también chicle Pero los chicles Nos falta comprarlos Así que en esa bolsita Pues le tengo Algunas cositas En el avión Siempre dan Cosas de comer Y uno siempre compra Pero me gusta Tenerle algo más En la maleta Por si acaso O en la mochila Por si acaso Y se le antoja comer algo Ustedes saben Que los niños Desde que salen de la casa Siempre quieren comer Así que por esta razón Pues le llevo Una fundita Con varias cositas Ya sé que son muchos dulces Pero realmente Cuando uno está Dentro del avión Y eso Le da como ansiedad El estar ahí Que se hay turbulencia Y eso Así que mejor Que se entretengan Por lo menos comiendo Y por último Cada niño Va a llevar Cinco jugueticos Como a Adriel Le gusta mucho jugar Pues le voy a permitir Que se lleve Esos jugueticos Para que juegue En el momento Que estamos esperando Y así Pues se le haga Un poquitico más fácil La espera Y bueno Ya aquí pueden ver Todo lo que los niños Van a llevar Solamente me falta Agregar Lo que es Lo audífono Y también los chicles Pero ya eso Lo voy a comprar Para agregárselo Pero ya van a Ya tengo su mochila Lista Para el momento De la espera En el avión O el momento Antes de ingresar Ustedes saben Que uno dura Un tiempecito Y adentro Después que cruce Inmigración Así que ellos Se van a poder Entretener Ustedes saben Que a los niños Hay que entretenerlo Al momento Que estamos En la espera En el aeropuerto Porque es bastante Larga Y bueno chicas Y eso es todo Por el video de hoy Yo espero que te haya gustado Muchísimo Si fue así No olvides regalarme Un like De suscribirte Al canal Y de compartir Este video Con todas tus amigas Las quiero un montón Y nos vemos En un próximo video Bye Bye